Vuelvo a insistir, una muy buena semana de entrenamiento, porque seguimos los entrenamientos en Mendoza, porque ya viajamos esta noche. Muy optimista y con muchas ganas de jugar el partido el sábado. Viste que hay veces que vos decís, este partido tenemos muchas ganas de jugarlo, porque es un partido muy importante para Patronato, es el partido que me parece que determina cuestiones de nuestras vidas futbolísticas por un montón de cuestiones. Sabemos que vamos a jugar con un rival que juega, no tiene a lo mejor el estilo de defensa, pero que juega muy bien a la pelota. Entonces los márgenes de errores son menos, nos sienta bien por ahí que juguemos contra rivales que nos atacan, o por ahí nos complican cuando nos cierran los espacios y tenemos que tener protagonismo nosotros. Somos un equipo tal vez por nuestra propia humildad de tener otra concepción futbolística. Y visualizo un partido de un equipo que nos va a atacar y un equipo que va a dejar de espacio y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy intensos, muy agresivos, como fuimos los partidos con Atlético Tucumán, con River, contundente, pero con mucha energía desde lo mental también. Reconvertirnos a partir del lunes, perdimos los dos laterales, pusimos dos laterales que Ceballos y Pantaleones, lo hicieron bien, ¿me entiendes? Bueno, no va a atacar a bajar, pero hoy jugó Brignones, juega Mansilla, ¿me entiendes? El equipo tiene mucha competitividad interna y eso hace que el equipo tenga vida todavía, es una realidad. ¿Ya viajaron a Mendoza con, al menos en tu cabeza, el equipo confirmado? Sí, sí, es lo que venimos entrenando desde el lunes, ustedes saben, no me gusta andar con Misterio, ni mucho menos, y aparte me gusta que los jugadores sepan y tengan la confianza de quienes tienen la posibilidad de jugar, y los que no, desde dónde tienen que competir, los entrenamos de la misma manera, por eso cuando entran no hay tanta diferencia, me parece que, tratando de ser objetivo, me parece que el equipo, si por ahí el equipo no funciona, es por una cuestión más de sistema, que de jugadores, porque está muy equilibrado el rendimiento de los futbolistas, así que vamos con muchas ganas, con mucha fe, con mucho optimismo, y soy uno de los que piensan que la historia de patronato nos tiene que tener por dentro. Gracias.